¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Gusto de saludarte. Gracias por tomarnos primero la llamada, por tu gentileza. Preguntarte, Anabel, yo me hice la siguiente reflexión, tú tienes mucha información al respecto. El general Salvador Cienfuegos, como debemos de decir, es un hombre inocente, es culpable, su devolución o exoneración es producto de una negociación. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué has encontrado tú en ese gran cúmulo de investigaciones que has estado realizando? Bueno, antes que nada creo que esa es una de las efectos más perversos que ha tenido este acto, sin duda alguna, vergonzoso para el gobierno americano y vergonzoso para el gobierno mexicano, de haberse traído a México a un hombre con los cargos tan graves que le fueron imputados al general Cienfuegos en Estados Unidos por narcotráfico, por estar recibiendo sobornos, cuando él era secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto e incluso antes. Y bueno, justamente uno de los efectos perversos de esta maniobra, que no tiene nada que ver con la justicia, sino un pago de favores políticos. Bueno, pues justamente tiene la perversidad de que en este momento no podrá ser juzgado en Estados Unidos, aunque los cargos, el caso no está cerrado. Me parece que quien esté distorsionando esto, el abogado Diego Fernández de Ceballos, el señor Morales Lechuga y otros afines amigos al señor Cienfuegos, incluyendo algunos miembros del gobierno de Andrés Manuel Apóstol Obrador, se equivocan. El caso no está cerrado. Eso es importante. Los cargos no están absolutamente eliminados. No se está diciendo en Estados Unidos, usted es inocente, tenga aquí su sentencia de inocente, regrese a México. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que en el sistema de justicia americano, y debo decir, es un recurso que prácticamente jamás se utiliza por lo escandaloso que es la intromisión política en la justicia, pero efectivamente el presidente Donald Trump, a través de William Barr, su responsable del Departamento de Justicia, tiene el derecho como ejecutivo, como jefe del Ejecutivo, de pedir al fiscal, que está bajo sus órdenes, que es un lacayo, que además es su amigo personal, el señor Barr, de haber ido a presionar a la Corte de Distrito Este de Nueva York, a los fiscales, y hacerlos que se desistieran de la acusación, lo cual no significa que los cargos desaparecen, sino es un poco ponerlo en pausa, ok, ahorita no te acuso y te dejo dejar a tu país, pero en cualquier momento puedo volver a reabrir el caso y acusarte. Esa es la situación actual del señor Salvador Cienfuegos. Y bueno, esta operación política de Trump lo ha hecho ya en otras ocasiones en Estados Unidos, lo hizo hace no mucho tiempo, para decirle un favor al presidente de Turquía, sabemos las relaciones geopolíticas y de amistad que tiene Trump con algunos mandatarios, entre ellos el presidente de Turquía, entre ellos Putin de Rusia, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el presidente de Turquía, el Departamento de Justicia, fiscales, habían ya ordenado y abierto un caso criminal contra bancos turcos y funcionarios públicos de Turquía que estaban lavando dinero de Irán, que estaban procesando recursos de Irán, lo cual está prohibido por la ley americana y por eso se abrió esta investigación criminal. Barr, por las órdenes de Trump, quiso obligar al fiscal de la corte este de Nueva York, que es la corte de Manhattan en este caso, que se desistía de los casos de Turquía. El fiscal se rehusó porque tenía dignidad, se rehusó, porque no era agente de Barr, era un hombre que había llegado a ese puesto por otras razones, no por Barr. Finalmente, Barr lo corrió, lo destituyó, para obligar al nuevo fiscal, que era a modo de él, a que se hicieran estos, se desistían estos cargos. En ese momento, la juez, en ese momento el juez de este distrito de Manhattan, tuvo la solidez de decir, no, yo no desestimo los casos, no retiro los cargos, no acepto que te retires los cargos, y en este momento todavía está en veremos este tema de estas cuentas bancarias del gobierno, perdón, de bancos turcos, todavía bajo proceso criminal en Estados Unidos, gracias a que hubo un fiscal que dijo, no, lo tuvieron que correr, pero hubo una juez que dijo, no, y bueno, ahí están las cosas. Eso es un hecho muy similar a lo que pasó a Salvador Cienfuegos. El gobierno americano tenía toda esta investigación de años contra este general, y yo debo decir, en su momento, cuando fue su detención, lo dije y lo sostengo, porque es así. El general tenía ya imputaciones directas de narcotráficos, de narcotraficantes, desde al menos el 2010, cuando el grande Sergio Barragán Villarreal, alias En Grande, fue detenido, y él comenzó a declarar sobre todos quienes daban protección a este grupo de Arturo Beltrán Leiva cuando trabajaban para el cárcel de Sinaloa y cuando se pelearon sin dependizar. Recordemos que el cárcel de Beltrán Leiva tenía una, su territorio principal era justamente el estado de Guerrero, particularmente la ciudad de Acapulco. Ahí se la pasaba Héctor, Héctor, Héctor Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, hacían sus fiestas, ahí llegaba el Chapo, ahí llegaba el Mayo. Bueno, pues en esa época, cuando ellos eran amos y señores de Acapulco, el responsable de la región militar en aquel momento, pues era justamente el general Cienfuegos. Y por eso en sus declaraciones ministeriales, el grande habla de que todos los militares de esa demarcación estaban en el bolsillo de Arturo Beltrán Leiva. Y habla de los millonarios sobornos, lo cual implica directamente al general Cienfuegos. Yo esto lo estuve reporteando desde el 2005, 2006. Después, finalmente lo menciono en mi libro México en Llamas, de estos señalamientos que había claramente sobre el general. Justo lo menciono cuando estaba esta disputa interna en la Sedena para designar quién iba a ser el sucesor de Guillermo Galvágarán. Aún no había el cambio de gobierno entre Calderón y Peña Nieto, pero ya el señor Cienfuegos era un importante candidato. Aunado a esto, que son informaciones que estaban en la Procuraduría General de la República desde tiempo atrás y que por la corrupción y el sistema fallido de justicia que existe en México nunca se le procesó, los americanos por su parte hicieron sus propias investigaciones, lo agarraron con las manos en la masa, dicen en el expediente, se señala que hay más de mil mensajes por el sistema de BlackBerry intercambiados entre el general Cienfuegos, siendo secretario de Defensa Nacional, con miembros del grupo criminal al que le llaman el cártel H2, que es una célula derivada de los Beltrán Leiva, porque la relación con el general era ya lejana, muy sólida, con los Beltrán Leiva, pues con todos los que trabajaban para los Beltrán Leiva. Y bueno, también hablan incluso de que llegaron a haber interceptaciones telefónicas, porque se estaba espiando a este narcotraficante, y en el espionaje al narcotraficante llegan las llamadas del general Cienfuegos a este narcotraficante, donde incluso el general Cienfuegos, de acuerdo al expediente de Nueva York, él estaba hablando de su pasado, de cómo había negociado y ayudado a otros grupos criminales anteriores al H2. Y entonces, eso no está en la carga de pruebas, el gobierno americano no se pudo llegar al juicio, no se pudo presentar a todos los testimonios de testigos directos, a los agentes que hicieron la investigación, pues porque el juicio no se llevó a cabo, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por razones que el presidente tarde o temprano tendrá que explicar con mayor credibilidad, se apostó, atravesó todo el gobierno de México, utilizó otros recursos diplomáticos y por supuesto su cercanía con Donald Trump para que le regresaran a México a este general acusado de estos crímenes tan grandes. Entonces, algunos otros articulistas he visto de manera, no sé si con mala intención o por ignorancia, están diciendo, bueno, si los delitos se cometieron en México, que se castigue en México, no. Los delitos tuvieron impacto directo en Estados Unidos y por eso lo arrestaron. Porque el que haya ayudado a traficar droga a Estados Unidos es un crimen que castigan los americanos, porque están violando su soberanía, están violando sus leyes y por supuesto, pues están contaminando las calles allá de drogas. Bueno, lo extraño es por qué el gobierno de México, por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se atraviesa por este general, cuando incluso hay claras pruebas contundentes de que él protegió a los militares involucrados con el caso Ayotzinapa, cuando es claro que él mintió al Congreso en octubre de 2014, él se presentó al Congreso y dijo, no hubo militares en las calles de Iguala cuando ocurrieron los hechos, no hubo, es más, estaba vacía la base del 27 patrón de infantería porque todos estaban en otro lugar, mintió. Yo pude obtener las declaraciones ministeriales de los militares, pude obtener videos, pude obtener testimonios directos, mintió. ¿Y es así como se le compensa? ¿Qué existe, Anabel, qué consideras que pueda existir una presión de los militares a los que el presidente les ha dado un cobijo especial muy notorio, muy diferente a lo de otros sexenios y que ese grupo de militares haya dicho, por favor, señor, nos traiga nuestro general, o que exista en este momento la necesidad de no seguirse peleando con los grupos de la delincuencia organizada? Mira, pueden ser varias aristas, pero a mí me preocupa más una. Número uno, es verdad que el general Salvador Cienfuegos aún tiene esbirros, aún tiene gente leal que trabajó con él, que tuvo ascensos con él dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de ellos es Alejandro Saavedra, que ahora es titular del ISFAM. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo hizo titular del ISFAM, que es el, por llamarlo, el Issste de las Fuerzas Armadas. Fue nombrado en diciembre de 2018. Bueno, pues este Alejandro Saavedra era justamente el titular de la región militar, 35 Región Militar, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas. Él era copartícipe de esto porque, de acuerdo a los documentos que obran en el expediente Iguala, el expediente Yoxinapa, él tuvo, las 35 Región Militar, donde él era responsable, él tuvo toda la información en tiempo real de los ataques, del espionaje, de la persecución hacia los estudiantes, y bueno, no hizo nada para impedirlo, y también solapó, por supuesto, la actuación de lo que hicieron los elementos del 27 Batallón de Infantería. Al señor Alejandro Saavedra, pues no solo no se le incomodó, no solo no se le sancionó, sino que en los tiempos de Salvador Sin Fuegues se le premió y se le ascendió a general de división, y al inicio del gobierno de Andes Manuel López Obrador, pues aunque por un lado dice que está investigando el caso de los estudiantes, por otro lado sigue premiando a los militares que participaron o que tienen mucha información, o que fueron o estuvieron coludidos con la protección de los militares que participaron directamente, y bueno, hoy lo tiene inserto en la Sedena, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, es verdad que Sin Fuegos tiene gente muy cercana, muy leal en la Sedena. Pero por otro lado, y me parece que eso es lo más grave de todo, que, y me parece que o el presidente no lo ha entendido, o el presidente Andes Manuel López Obrador no ha entendido la gravedad de lo que sucedió, de lo que ayudó a que ocurriera, o está chantajeado, porque al hacer este movimiento a favor de El Salvador Cienfuegos, está ayudando, ha contribuido a fortalecer aún más al grupo que un día dijo iba a destruir, que es al grupo de Carlos Salinas de Gortari, que es al grupo de Juan Collado que tiene ahí en la cárcel, que es al grupo de los García Luna, que es el grupo de los Cárdenas Palomino, que es el grupo de Eduardo Medina Mora, que es el grupo de Raúl Salinas de Gortari, que es el grupo de Diego Fernández de Ceballos, y todo este grupo de poder que ha estado inquistado. Bueno, el general Salvador Cienfuegos es parte de ese grupo desde hace muchos años, quienes le pidieron, quienes presionaron al presidente de la república de que hiciera esta moción, que atravesara el gobierno para defender a este hombre y sacarlo de prisión de allá, fueron gente que están vinculados a ese grupo. Y no le hicieron un favor ni a México ni al presidente. Anabel Hernández, estás diciendo que este grupo surgió, se creó, se fortaleció en la administración de Carlos Salinas de Gortari y no está extinto, como dicen, no está muerto, andaba de parranda. Siguen operando. Diría el señor Andrés Manuel, los grupos fácticos del poder, bueno, pues esos grupos fácticos del poder, él no se ha dado cuenta, pero hoy les ha servido. Hoy les puso la mesa, el mantel y hasta el mesero. Va, le extendió la cama, como luego dicen a los señores. Absolutamente, absolutamente, yo no sé si es consciente o inconsciente de esto. Y si alguien está chantajeando al presidente de la república, que por favor nos lo diga, porque a lo mejor podemos ayudarlo, como mexicanos. Lo que no puede hacer es este tipo de acciones, porque él sabe que la Fiscalía General de la República no hará nada sobre el general Sin Fuegos. No va a hacer nada, Anabel, es tu punto de vista, la Fiscalía no va a hacer nada. Yo espero equivocarme, pero es muy difícil pensar que harán algo cuando el propio grupo de poder, de este del que estamos hablando, está ahí enquistado. Lo hemos platicado anteriormente, lo he platicado en otras entrevistas, he escrito reportajes documentados al respecto, como la Fiscalía General de la República está controlada por gente afín a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. He dicho nombre por nombre, por ejemplo, el señor Gallo Gutiérrez, etcétera, etcétera, que están ahí dentro de la... ¿Cómo se llama? Está Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de mandamientos judiciales, que es el responsable de todas las investigaciones ministeriales, está Antonio Pérez García, responsable de la Policía Federal Ministerial, están muchos otros que están ahí enquistados, que serán los responsables de investigar a García Luna, a Cárdenas Palomino, a Cienfuegos, y pues que no los investigan, porque son parte del grupo. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, forman parte de ese grupo, de ese grupo de Cienfuegos, de ese grupo de Salinas, de ese grupo de Humberto Castillejos, de ese grupo de Enrique Peña Nieto, forman parte de ese grupo. Participan en las mismas fiestas. Entonces, el presidente no lo sabía, no pudo haberse informado primero de qué es lo que estaba haciendo. Es ahí donde yo me pregunto si está chantajeado o que nos diga, porque tal vez podemos ayudarlo con mexicanos. El presidente está siendo chantajeado. No, yo me lo pregunto, porque la pregunta es ¿por qué lo hizo? Porque la otra respuesta sería todavía más terrible. ¿Cuál sería, Anabel? La otra respuesta es ¿sabía? ¿Sabía lo que estaba haciendo entonces? Es voluntario. Nadie lo presiona. Él lo hace porque quiere. O está muy complicado. Esta decisión es complejo. Si cierto es que debemos de partir del principio de presunción de inocencia, al cual todos tenemos derecho. Como dices, hay mucha información, hay muchas horas de grabaciones, hay muchos mensajes en donde difícilmente el Señor puede escapar. Además de que, pues, como dicen, la Sedena no es horizontal, es piramidal, tiene ramificaciones. O sea, un solo individuo no puede operar hacia un cártel, tiene que ser a través de sus subordinados. Y aquí hay mucha gente involucrada y también muchos hombres de poder y de ese famoso poder fáctico, pues, como dices, probablemente sí operaron y maniobraron y le están doblando o ya, bueno, ya le doblaron la manita al presidente para que se aventara este trompo. Cuando fue la detención de Cienfuegos, al igual que la detención de García Luna, yo públicamente lo dije y lo sostengo, es más importante que haber detenido al Chapo, al Mayo y a todos los narcotraficantes juntos. Estas dos detenciones eran más importantes que todo lo demás, porque ellos forman parte justamente de ese grupo de poder que es el que empodera al narcotraficante en turno, que es el que hace que existan los Chapos, los Mayos, los Amado Carrillo Fuentes, los Zetas, son estos hombres de poder los que permiten que eso suceda. Para dónde se, qué grupo de cártel se vuelve más poderoso, qué grupo se debe de exterminar, son ellos, son ellos los que los ayudan a crecer y a existir. Por eso era más importante, cuando ya finalmente se decide y se hace la detención de Salvador Cienfuegos era evidente que la Fiscalía de Nueva York iba a atar cabos. Tenía ya, era la misma Fiscalía, la misma Corte que ya había resuelto, que ya había condenado al Chapo Guzmán. Es la misma Corte que ya tiene encarcelado y bajo proceso a Genaro García Luna. Y ahora con el tema de Cienfuegos era prácticamente un maxiproceso. Hubieran podido llegar al núcleo de lo que sucede en México. Claro, lo maravilloso sería pensar que ojalá no fuera necesario que eso pasara en Estados Unidos. De hecho, es una vergüenza que pase eso en Estados Unidos y no pueda pasar en México. Pero pues el Chapo se les fue dos veces. El señor García Luna pues se presentaba a dar conferencias y tiene a su gente en la Fiscalía. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Quienes se desgarran las vestiduras hoy de que dicen oh, pero los gringos este es un ejemplo de soberanía, pues de la soberanía criminal. Claro. Sí, los únicos soberanos son los criminales, los que pueden entrar y salir de prisión cuando quieren, no la gente inocente que está en las prisiones o los millones de mexicanos que son víctimas de estos grupos. Sí, ayer el general llegó a las 6.40, se retira a las 7.12 de la noche, estuvo 72 minutos platicando con los funcionarios de la Fiscalía, le tomaron sus generales, le hicieron un examen médico, le dijeron usted disculpe señor general y se fue a su casa tan quitado de la pena como si nada hubiera sucedido. Y yo te puedo más o menos decir sin la arrogancia, sin la pretensión de que él sea divina, pero yo me imagino los escenarios que se vienen, ¿no? Seguramente si abrieran esta carpeta pues porque hay que simular un poco, ¿no? Hay que guardar las formas como quiera que sea, ¿no? Como lo han hecho durante décadas, pues ¿por qué no las van a guardar ahora también? También se pueden guardar ahora las formas, ¿no? Y analizaran las pruebas que se supone que mandan los americanos. Los americanos no son tontos, como aún tienen, aún están esperando que cuando se vaya Trump puedan reabrir el caso, no le van a entregar todo al gobierno de México porque es entregarles el nombre de los agentes, ¿se los van a entregar? No lo creo. El nombre de sus testigos, de sus testigos, de sus infiltrados en la organización criminal a través de los cuales pudieron obtener los teléfonos y obtener las llamadas no lo creo que se los den. Entonces, lo que dirá la fiscalía es estas pruebas, pues no, miren, son pruebas chatarras, son pruebas que no funcionan y no solo eso, el gobierno de esa manera no solo habrá logrado liberar a un integrante de ese grupo fáctico de poder, sino hasta le lavará el rostro y lo exonará y dirá no hay pruebas, señor, usted es inocente. Qué terrible lo que estamos viendo, porque Anabel, mira, ya son tres casos, uno, el de Ovidio, segundo, el de Emilio Lozoya. Es ahí cuando uno empieza a hacer, pues sí. Sí, mira, Ovidio, Emilio Lozoya, que anda también, pues no se sabe dónde anda, pero anda feliz el señor y no pasó nada. Y ahora tenemos el caso del señor Cienfuegos. tres ejemplos de que algo en México en la impartición, la procuración y la impartición de la justicia, simple y sencillamente, pues por lo menos, como dicen, ni siquiera le están disimulando. A lo mejor en el pasado abrieron una carpeta, lo llevaban y no le encontraba nada, le purificaban a través de la investigación y ahí terminaba. En este caso, les dicen, usted disculpe y váyase a su casa. Sí, pero ahora esta purificación la está haciendo un hombre que ganó masivamente con los votos, un hombre que prometió esperanza, un hombre que dijo que estas cosas no iban a volver a suceder. Eso es lo terrible, Rodolfo. Eso es lo terrible. Y me parece que es importante que los ciudadanos pues simplemente tengan abiertos los ojos y estén atentos a lo que está pasando. Sí, sin duda. Porque esto ya no parece un accidente, evidentemente. No, ya son demasiado, ya como una casualidad o como algo así que nos hiciera pensar que por esta ocasión fue diferente. No, ya aquí ya está, hay una connotación, insisto, Emilio Lozoya, Ovidio, Cienfuegos, aquí ya hay algo. Anabel Hernández, quiero agradecerte que hayas sido tan generosa en tomarnos la llamada y como siempre muy agradecidos sobre todo por la importancia y la trascendencia de tus comentarios porque tú eres una mujer que ha investigado, que ha documentado y que ha aprobado y que producto de tus investigaciones están algunas personas hoy en día en la calle, porque en la calle, en la cárcel, porque lograste demostrar que tus dichos estaban documentados y se convirtieron en hechos. Así es, Rodolfo, ojalá, a veces, de verdad, créeme, ojalá, a veces me gustaría equivocarme, pero, pues por desgracia en este tipo de casos, no, en este tipo de casos esta es la realidad y bueno, el tiempo, el tiempo me dará, me dará la razón, los americanos querrán volver a abrir, reabrir este caso porque las pruebas están ahí, porque no, no, no es una declaración de inocencia que lo hayan regresado, repito, es un acto político de manipulación del señor Trump, pues con, a petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, por supuesto, el señor Cienfuegos, pues podrá sentirse muy impulne, verdad, pero no creo que me haya regresado Estados Unidos para que lo vuelvan a detener, así que, pues bueno, ya, ya conoceremos conforme pase el tiempo la historia, bueno, pasaron tantos años para que encarcelaran a García Luna, veamos qué pasa hoy. Pues sí, por lo pronto el general ya no va a ir de shopping a Estados Unidos, eso es un hecho, no creo que le queden ganas. Anabel Hernández, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Rodolfo. A la distancia. Gracias a la periodista Anabel Hernández.